Amor en termo, aquí doblando el tempo, en el vida haciendo el eterno Con ella inventamos lo moderno, club de poetas muertos Nunca dejan de ser los sonrachas, play up Amor eterno, aquí doblando el tempo, en el vida haciendo el eterno Con ella inventamos lo moderno, club de poetas muertos Nunca dejan de ser los sonrachas, play up Profundo en la ciudad, profundo en el gueto Así hasta el cementerio, mientras viajando en metro Haciendo submarinos en hábitats de proyectos Metidos en agujeros, que acaban en aguaceros Siempre se ha dicho, que estamos locos Porque no entienden que nos lo montemos con tan poco Nadie con mi aire, aunque subamos como un globo Paz a mi colega, se apagó la que la cola saca al solo No one's gonna love you, the way you do Nobody, daddy daddy, se ha acabado la pálida Dame la clave, hijo de puta, pa' que me ingreses en esta cuenta Tu tarapita, ¿qué decís? ¿Qué hacéis? Buenas, chufas, a venir ya con pa' que más Mandando con Serna en el track Porque da igual de que vayas de artista liado hipster Ellas echan de menos a b-boys y a chulos tris Hold up Amor en termo Aquí doblando el tempo En el beat, abriendo lo eterno Con ella Inventamos lo moderno Club de poetas muertos Nunca dejan de serlo, son razas Play up Amor en termo Aquí doblando el tempo En el beat, abriendo lo eterno Con ella Inventamos lo moderno Club de poetas muertos Nunca dejan de serlo, son razas Play up Ya chupo el amor A combo by life Cúrrate un pack y lo pillo Si hace un auto-iPhone Run, yo sigo a lo mío en un malsino Ahora todo es guay, pero eh No me subas en tu fin, no me des late No me acuerdo el class, pero sé No fue con Drake, no fue contigo Tampoco me subió lo de aquel Así que ahora vivo a mi play sin Dios Ni don, le hago Badu a los santos Subo al techo a mis demonios Y lo hago como en those days Chatarra de sangre y tragos Carga el truco, ponlo en tus sienes Vivo y Jack Que chulo de peli Sigo entre algunos conjeto de muro A otros les baño el culo en Drambui Mi humo preso porque sigo puro Y porque sé que así no me pillara así Digo que si toma ron, puta Que hay un puro en el barulán Mucho trash y mucho redneck Pero mandor es aquí, solo queda este par Brillando al revés, jodimos un cuento Mira este mundo con ojos de cuervo Con mi aire de vaquero Don Pepe Pero no me ves cuando lloro al jefe Hemos estado aquí fuertes Haciéndolo eterno en el beat Chicos random doblando el tempo Óyeme bro, ¿quién lo iba a decir?